¿Cómo es este búnker que construyó Género García Luna? Dale. El Centro Nacional de Inteligencia, también conocido como el Búnker de Constituyentes, fue inaugurado en 2019 por el expresidente Felipe Calderón. Se localiza sobre la avenida Constituyentes en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. De acuerdo con información del gobierno federal, fue construido con recursos públicos y tecnología de última generación. Según fuentes periodísticas, este centro de mando de la extinta Policía Federal se edificó bajo tierra y era el sostén de la Plataforma México, una red de interconexión de telecomunicaciones para el resguardo y procesamiento de datos. Operaba más de 15.000 conexiones simultáneas y 40 millones de transmisiones protegidas de información. Era la base de inteligencia más importante de América Latina y la confiabilidad que tenía permitía que las visas Global Entry de Estados Unidos tuvieran en ella su primer control de seguridad. Dentro de este búnker se construyó un centro de mando estratégico para que el presidente de la República, en caso de una emergencia extrema, se pudiera mantener comunicado y al frente del país. En las imágenes difundidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se observa que el edificio cuenta con un túnel de 400 metros de longitud. El túnel del búnker conectaba los tres pisos del centro de inteligencia con la oficina principal de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, así como los equipos de cómputo enlazados a 600 puntos en los estados, municipios y 169 estaciones de la antigua Policía Federal. El túnel permanecía iluminado y climatizado las 24 horas del día. De acuerdo con información del gobierno federal, el costo de este proyecto habría sido de 3.365 millones de pesos. Este inmueble habría contado con una dimensión de 10.580 metros cuadrados. En sus pisos se dividían las actividades en seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Reportes periodísticos sobre estas instalaciones apuntan que en este sitio se tenían 390 millones de fotografías, huellas digitales, así como registros de biometría facial, además de tener conexión con corporaciones de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El Centro Nacional de Inteligencia habría sido restringida para todos aquellos que no tuvieran doble certificación por parte de la CIA y de la DEA, donde se daba seguimiento a las operaciones secretas de los dos países contra el crimen organizado transnacional en tiempo real. Todas estas prácticas estaban garantizadas gracias a un sistema contra incendios, una planta potabilizadora de agua y un sistema de vigilancia constante. Bueno, ahora sí que como James Bond, ¿no? Sí, a ver, yo no creo que el problema es que tengamos grandes instalaciones, el problema es que no haya resultados. Claro. Tener buenas instalaciones por un tema de seguridad me parece primordial.